Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. El elemento principal ya está confirmado en la Corte Sur de Nueva York, al salir a la luz completamente el vínculo que tenía el expresidente Juan Orlando Hernández con narcotraficantes mexicanos que usaban al país hondureño como vía transitable para las entregas de sustancias ilícitas y contrabando hacia los Estados Unidos. Ya no está nada oculto, todos saben quiénes son las ratas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha confirmado la entrega de sobornos del cartel de Sinaloa al expresidente Juan Orlando Hernández. La última vez que lo hizo fue a través de un documento de inicio de presentación de pruebas que el fiscal Damian Williams entregó el pasado 1 de mayo al Tribunal de Nueva York, que conoce el caso contra el exmandatario hondureño. De acuerdo a lo que se ha detallado, los carteles mexicanos de la droga llevaban años desde los últimos de la década de los 80, trabajando con intermediarios hondureños para usar el país centroamericano como punto de tránsito y reabastecimiento de la cocaína procedente de Colombia. Pero, supuestamente fue hasta después del golpe de Estado de 2009 que el cartel de Sinaloa afianzó sus tratos en Honduras, en buena medida gracias a los entendimientos que logró con políticos del Partido Nacional, el que llevó al poder a Juan Orlando Hernández y el cual gobernó desde 2010 hasta 2022. De acuerdo a las pruebas de la Fiscalía, a partir de la llegada al poder del exmandatario Hernández, bajo el amparo del Estado, el mapa cambió entre los carteles de la droga, que mantenían divisiones en sus rutas. Los viejos capos, incluidos los cachiros y los valles, fueron cediendo terreno a la mafia estatal y eventualmente se entregaron a las autoridades estadounidenses. Hoy, en buena medida y con los testimonios de esos jefes, el Departamento de Estado ha reconstruido el rol del expresidente en asociación con el cartel de Sinaloa y el control del narcotráfico en Honduras. Un operador clave del cartel de Sinaloa en Honduras fue César Gastelún Serrano, el traficante mexicano que negociaba y movía buena parte de la droga del cartel entre Honduras, Guatemala y México. En 2014, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a Gastelún como capo del narcotráfico y lo describió como un prolífico traficante mexicano. La relación entre el cartel de Sinaloa y Juan Orlando Hernández es ahora uno de los principales elementos de prueba de la Fiscalía estadounidense. La conducta de la ex primera dama da mucho que pensar. Al exponer una información sobre el material que presentará la Fiscalía, seguramente es exculpatoria, pero pareciera que Ana García aún no termina de conocer a Juan Orlando Hernández, mientras que el país hondureño ya sabe quién es Hope. El mundo entero espera la decisión de la Corte del Distrito Sur de Nueva York en contra del patrón de Honduras. ¿Qué pasó ayer en el caso de mi esposo Juan Orlando Hernández en la Corte del Distrito Sur de Nueva York? El martes 14 de este mes de marzo, el abogado Raymond Colón y la abogada Sabrina presentaron una solicitud para que el juez no concediera la ampliación de plazo que había pedido la Fiscalía por 60 días más para presentar la información clasificada. El día de ayer, 15 de marzo, el juez Castel emitió una resolución donde en parte concede lo pedido por la Fiscalía y en parte lo deniega. Déjenme explicarles. Primero, acepta la fecha del 1 de abril de este año como la fecha límite para que la Fiscalía presente los primeros materiales que dice tener ya redactados sobre e información clasificada. Segundo, establece luego la fecha del 14 de abril como la siguiente fecha en que los fiscales deben de presentar la documentación o material clasificado relacionado a las agencias categoría 1. Y finalmente, les extiende el plazo hasta el día 17 de mayo para presentar la documentación relacionada con las agencias categoría 2. Parece un poco complicado todo, pero en realidad se resume en que la Fiscalía tiene la obligación y ya con plazos establecidos para presentar toda la información o material clasificado. Mucho de esto, como lo ha sostenido el abogado Raymond Colón, es material que puede ser y seguramente será material exculpatorio por el trabajo constante que Juan Orlando tuvo con las diferentes agencias de los Estados Unidos durante su gestión como presidente. ¿Cómo es posible entonces que han dicho que investigaron a mi esposo por más de una década, supuestamente, y que hoy día todavía no sean capaces de presentar la información que supuestamente han tenido por mucho tiempo? Hector Emilio Fernández Rosa, alias Don H., sigue insistiendo en acortar su pena a través de una audiencia que pide para librarse de una cadena perpetua ya de prestar colaboración en testificar en contra de otros narcotraficantes que están siendo juzgados en el país norteamericano. Se presume que Don H. ha sido engañado y está pidiendo un nuevo juicio a la Fiscalía. Hector Emilio Fernández Rosa, alias Don H., pide un nuevo juicio, se le conceda una audiencia aprobatoria y se le designe un abogado. El pasado 5 de agosto del año 2019, a Don H., las autoridades de la Fiscalía del Distrito Sur de Estados Unidos le dictó cadena perpetua por delito de tráfico de drogas. A más de tres años de esa condena, ahora Don H. pide una audiencia a la Fiscalía de Estados Unidos para exigir el cumplimiento del acuerdo, donde supuestamente él iba a cooperar y lo hizo, dando a conocer el nombre de altos rangos de narcotraficantes de Honduras y que muchos de ellos ya fueron arrestados. Arriesgando la seguridad de su familia, él accedió con la esperanza de una reducción de su sentencia y no una cadena perpetua. Ahora, mediante un memorándum, afirma que no existe voluntad de las autoridades judiciales del país norteamericano por ayudarlo y que nadie en su sano juicio va a cooperar para ser condenado a cadena perpetua. Fui engañado, dice Don H. A pesar de los actos ocurridos en el país hondureño, se ha retomado la idea de emprender una nueva fase luego que el vicepresidente del Congreso, Raúl Tomé, expresara que se puede construir una nueva patria si se presta la colaboración de dichos mandos en el gobierno y la presidencia ejercida por Xiomara Castro. Un 28 de mayo de 2011, el expresidente y ahora asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales regresa a Honduras luego de ser exiliado junto ahora a la mandataria Xiomara Castro tras darle golpe de Estado el 28 de junio de 2009. Por ello, el vicepresidente del Congreso Nacional, Raúl Tomé, señala que pese a haber recibido juicios políticos siguen creyendo que se puede construir una mejor patria. Para el 28 de mayo del 2011, teníamos una gran asamblea frente al aeropuerto porque dos años después se logró el retorno del ahora coordinador del partido, Manuel Zelaya. Yo pude regresar antes del exilio, yo estuve en el exilio también. Muchos de nosotros durante el golpe de Estado sufrimos exilio, sufrimos persecución, sufrimos enjuiciamiento. Recuerden que al compañero coordinador del partido expresidente se logró ese acuerdo de Cartagena donde se le permitió no ser enjuiciado y perseguido por juicios políticamente. Eso le permitió también generar actividad política. Hubimos otros que tuvimos que enfrentar juicios. A mí me ha tocado 13 años de juicios con el tema del Canal 8 del gobierno, pero seguimos diciéndole al pueblo que creemos en que se puede construir con amor, con solidaridad, una mejor patria. Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.